Buenos días a todos, vamos a empezar a formular el detercón de amonio, el primer paso es hacer el hidróxido de amonia, ese se hace con amoniaco, vamos a hacer medio litro, son 250 mililitros de amoniaco. Aquí ya tenía poquito preparado pero no me voy a alcanzar. Con 250 mililitros de agua. Este es uno de los detercones más, no complicados pero sí. Difíciles de preparar por el aroma que desprende. Y listo. Ya tenemos nuestro hidróxido de amonio. Recuerden utilizar cubrebocas o algo para protegerse porque el olor es bastante fuerte. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro hidróxido de amonio preparado. Aquí ya me desadelante. Hidrate el ADBS. Aquí hay que hacerlo por lo regular a ojo porque no hay una medida exacta para neutralizar. Pueden fijar. Ácido. Aquí es indispensable estar checando el pH. Cada que se agrega el amoniaco. A mi me da buenos resultados. 75 mililitros de hidróxido. En 150 gramos de ADBS. Esta formulación hay que hacerla en lugares bien ventilados. Lejos de mascotas y niños. Porque de verdad que el aroma es bastante, 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 bastante penetrante. Cómo saber si se pasa de amoniaco en la solución. Muy sencillo. Muy sencillo. Empieza a ver a amoniaco el detergente. Mientras esté en un pH de 7 o un poco menor a 7, un 6.5, el dolor característico del amoniaco es imperceptible. De hecho, no huele a nada. No huele a nada. Ácido. Conforme se va neutralizando. Esto va agarrando espesor también la fórmula. Recuerden que para espesar es con la sal equivalente a la fórmula. Este detergente se espesa con cloruro de amonio. Integrar. Integrar, 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 integrar bien. ya si no entro de la maniaca Ahí está, un pH entre 5.5 y 6.5 aproximadamente, no huele a nada, les podría decir que no sabía nada, pero eso no lo he comprobado, todavía aguantaría un chorrito más de amoniaco, pero ahí en ese punto se me hace perfecto. Este de tercón si se pasa, se arregla poniéndole más sulfónico, para que neutralice el exceso de amoniaco en la solución. Y bueno amigos, nada más falta añadir el formol, 7 mililitros por litro de producto, y bueno amigos, nada más falta añadir el formol, 7 mililitros por litro de producto, y es todo.